En muchas de las casas de los futbolistas cuentan con habitaciones del pánico donde refugiarse en el caso de sufrir un asalto como los que les hemos mencionado. Una habitación del pánico que es como la que tú te encuentras, ¿no, Eritz? Imagínense que ustedes están en su casa tranquilamente disfrutando del buen tiempo y de repente suena la alarma y es que alguien ha entrado a robar. Pues hay casas como estas que están completamente blindadas. Lo primero, cristales como estos antibalas. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues acceder a la famosa habitación del pánico. Se podría acceder desde el interior de la casa o, en caso de estar en el jardín, en el exterior. Este es el acceso que tenemos. No vamos a decir en qué punto de Madrid estamos por seguridad, pero sí que vamos a acceder a esta famosa habitación del pánico. Juan, director de seguridad, aquí estamos. Lo primero que me doy cuenta es que pedazo puerta, hay que decirlo. Sí, esta es una puerta certificada al robo en grado 5, que además es antibala y antifuego. Tiene pestillos de ganchos independientes, tiene una llave muy especial, tallada láser, no copiable. Esta es la llave, que la estamos viendo aquí, una llave muy distinta. Y luego estamos en lo que podríamos decir, lo que se conoce como esta habitación del pánico, que igual no es como nos la imaginábamos, ¿no? Sí, bueno, en realidad es un recinto protegido. Muros de hormigón y todos los vidrios, como se ha visto arriba, son vidrios antibalas. Tiene rejas de seguridad, además, y está todo absolutamente blindado. Tenemos un acceso por el interior secreto y por fuera ponemos esta puerta. Y ahí tenemos una televisión donde podemos ver absolutamente todas las cámaras perimetrales exteriores. Esa televisión que tienes ahí en el fondo que puedes ver, lo que dices, todas las cámaras que hay en el exterior. Todas las cámaras que tenemos instaladas alrededor de la casa se pueden ver. El sistema de alarma directamente va a transmitir con una imagen a la central receptora y, por tanto, a policía. Y estos cristales que estamos viendo aquí, supongo que serán como los que hemos visto en el jardín. Exactamente igual. Toda la casa está con cristales blindados antibalas. Después tenemos algunas cosas más, como una caja fuerte que está en el recinto donde están las conexiones protegidas. ¿Cuesta mucho mantener una habitación del pánico rápidamente? Mantener, no sé, instalar, depende, pero a partir de 15 o 20 mil euros podemos hacer cosas. Pues ya ven una habitación del pánico que quizás no es como se la imaginaban, como las de las películas, pero que es una protección segura para viviendas como estas en las que estamos. Claro, pueden ser habitaciones del pánico como hablas rústicos, ¿no? ¿Por qué no? Lo importante es que son seguras.